Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. Cualcomán, municipio de la Tierra Caliente de Michoacán, se convirtió desde este viernes en el tercer municipio en contar con guardia rural. 50 elementos originarios del mismo municipio, capacitados y con las pruebas del control y confianza acreditadas, rindieron protesta ante ciudadanos y autoridades. Protesta en cumplir cabalmente con la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y las leyes que de ella emanan, así como con los principios de honestidad, valor, sacrificio, igualdad, honradez, lealtad y justicia. ¡Sí, no, no, no! Si así lo hacen, que se lo reconozcan y si no, que la nación, el Estado, los ciudadanos y el pueblo se los demande. Dos elementos de la nueva Fuerza Rural Estatal se comprometieron a esforzarse por velar por la seguridad de las familias de Cualcomán. Hoy quiero darle las gracias a las autodefensas, a las autoridades por estar, por esta oportunidad de servir a mi pueblo. En Cualcomán seguimos en pie, seguimos en lucha y estaremos trabajando por bien de la nación. Se destacó la urgencia de construir caminos pavimentados para que Cualcomán deje de ser un municipio aislado y también la necesidad de generación de empleos a través de la industrialización de la madera y el aprovechamiento de los recursos mineros. El general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, expresó satisfacción por la participación ciudadana en Cualcomán para recuperar seguridad y confianza. Y verdaderamente estoy muy satisfecho y orgulloso de la gente de este municipio. Ha llegado a consolidar un objetivo que era fundamental, su seguridad, una seguridad nacida de su propia necesidad. Felicito esta fuerza como parte integral de la seguridad del Estado y del municipio y tengo la seguridad y la certeza que van a cumplir perfectamente con su juramento que acaban de realizar. Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, se refirió al compromiso de las guardias rurales y a la confianza que los habitantes de Cualcomán han depositado en ellos. Esta fuerza rural estatal, de la que algunas voces podrán sostener algunas críticas, les puedo decir que va a ser un cuerpo sólido en el que la ciudadanía, en el que cada uno de ustedes puede confiar. En ustedes se va a reflejar el orden y la tranquilidad. Además de Cualcomán, Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, cuentan con elementos de la Fuerza Rural Estatal. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.